La hermosa ciudad de Cancún, con su mar turquesa y arena blanca, una ciudad dinámica y exitosa con grandes oportunidades de trabajo. Pero, ¿qué es lo que hace tan grande esta ciudad? Cancún y Riviera Maya generan el 46% de los ingresos turísticos de México, con 85,918 cuartos de hotel. En 2013, ganó seis premios de World Travel Awards, incluido Mejor Destino. La revista Forbes la consideró como la mejor ciudad de México para hacer negocios. Es considerada el mejor destino de bodas, generando ingresos de más de 49 millones de dólares. Cuenta con la presencia de las cadenas hoteleras más importantes del mundo. Recibe a 18 millones de turistas al año, de los cuales más de 15 millones arriban por el Aeropuerto Internacional de Cancún. Cozumel y Mahahual, poblaciones cercanas a Cancún, son destinos con el mayor número de recepción de cruceros de América. Alberga una larga lista de eventos internacionales de gran categoría, destacando eventos culinarios, congresos y convenciones de prestigiosas marcas, conciertos de primer nivel y eventos deportivos internacionales. ¿Y por qué es importante para ti todo esto? Bueno, a mí me beneficia que Cancún sea un gran polo turístico porque hay un gran flujo de recursos. También me gusta que es una comunidad muy tranquila para vivir. Nos da a nosotros muchas oportunidades laborales, sabemos que es casi un hecho de que salimos de la universidad y pues ya tenemos trabajo. Cuenta con cadenas de hoteles internacionales que son muy importantes, en las cuales puedo realizar mis prácticas profesionales. Es una gran oportunidad para desarrollarse personalmente y profesionalmente. Para mí la universidad, desde que llegué aquí, porque vengo desde el extranjero, ha sido como mi familia. Hay personas de todo el mundo que viven acá y que vienen a visitar. Lo que más me gusta es el ambiente amistoso, es como una segunda familia. Es una atención muy puntual, una atención muy personalizada. Es muy fácil el acceso a los coordinadores de carrera. Es un ambiente muy amistoso y todo el tiempo me hace sentir como si estuviera acá. Ellos me han guiado un poquito en todo lo que ha sido el recibimiento en la ciudad, en crear mi grupo de amistades. El clima es perfecto. La Universidad Anagua Cancún cuenta con una amplia oferta académica. Cada una de sus carreras sigue un modelo educativo de vanguardia internacional con el fin de que el alumno desarrolle su capacidad de resolver problemas, de desarrollar ideas e integrarse en puestos de alto nivel dentro del mundo laboral. Bueno, una de las ventajas de la Universidad Anagua Cancún es que te ofrece en el programa académico unas 1.800 horas de prácticas profesionales, en la cual te desarrollas acá en los mejores hoteles de gran prestigio en la Ribera Maya y en Cancún. Lo más difícil de mis prácticas en China fue principalmente el idioma, porque yo no lo hablo, entonces eso me costó bastante trabajo. Mientras la universidad me apoyaba, yo tenía cargada la materia de prácticas. Y cuando vi el convenio con el Cordon Bleu, fue una de las cosas que me motivó, porque dije yo, una universidad que tenga este acuerdo con una empresa así, es de mucho prestigio. Y ya cuando me di cuenta de la universidad en la que había venido, realmente estoy muy agradecido. La experiencia del Cordon Bleu ha sido fantástica para mí. Lo bueno de la Universidad Anagua Cancún, a diferencia de otras universidades, sales con doble titulación en la parte de gastronomía, turismo y hotelería. Sales por la parte de licenciatura de la Universidad Anagua y sales con el título de la escuela más prestigiosa en el mundo de cocina y de turismo, que es el de Cordon Bleu. El campo en la parte de medicina pública es bastante fértil. El estudiante tiene contacto directo, a diferencia de las grandes ciudades donde existen residentes y médicos de base antes del estudiante para poder tocar a un paciente. Tenemos la más alta tecnología en los laboratorios. Tenemos androides, ya no son robots, son androides, que simulan todas las partes clínicas y todas las situaciones clínicas que podemos encontrar en un paciente. Con el fin de garantizarte una educación de vanguardia, la Universidad Anagua cuenta con nueve campus en la República Mexicana y cinco campus en el extranjero. Vivir una experiencia única porque es diferente, con una cultura diversa, un modo diverso de aprender y aprender, y todo esto me gusta mucho. Desde un punto de vista tan profesional que personal, este cambio universitario me ha permitido adquirir una cierta maturidad y una abertura de espíritu. La dificultad que tengo con el español desaparece. Es equiparada con la ayuda que tengo con los colegas. Y ese cariño que ellos tienen con los estudiantes, no solo extranjeros, pero también con los de la Universidad, es algo diferente y especial. Y yo me siento como más un estudiante de la Universidad, y no como un extranjero. La Universidad Anagua Cancún ofrece la posibilidad de desarrollarse integralmente para formar integralmente seres humanos exitosos en todas sus áreas de desarrollo. Lo que más me gusta de la Universidad Anagua Cancún es que esté enfocado a un proyecto de liderazgo en el que todos tenemos que participar juntos para llegar a un objetivo. Y hay un programa dedicado a cada persona que se va desarrollando buscando su objetivo de vida. La Universidad Anagua tiene un diplomado en el que los alumnos desde segundo a octavo semestre toman diferentes materias, que estas son cuatro, en el que ves desde el pensamiento crítico, la organización, planeación, dirección. Entonces, llevamos todo lo que son las riendas de la mayoría de los programas de acción social que tenemos aquí, entre ellos Gente Nueva, Soñar Despierto, y especialmente la merienda navideña, que es el programa de acción social propiamente de Vértice. Proyecto B es un programa destinado a ubicar alumnos destacados desde la preparatoria, con el fin de potencializar sus habilidades desde antes de entrar a la universidad. De esta manera, se garantiza la formación en liderazgo durante toda la carrera, preparando a los estudiantes para destacar en el ámbito profesional. Al principio sales de la universidad y tienes miedo, o sea, tienes miedo de qué sigue. La pregunta es, ¿qué sigue después de la universidad? Dentro de mi vida profesional y académica descubrí la parte social, y eso gracias a la universidad. Y de ahí fue que me empecé a enamorar de esto. Y una vez que vives por ayudar a los demás, ya nada te viene igual. Hoy por hoy, los amigos que dicen a Nahuac son mi segunda familia. Son los mejores amigos. Te das cuenta que son personas como tú, personas con valores, personas que nunca te van a defraudar. La calidad humana que se vive en la Nahuac, la calidad de docentes, del personal administrativo, el ambiente universitario, yo creo que eso es lo que más valoras, y que no ves en ninguna otra universidad. La Nahuac me dio las herramientas exactas para creer en mí, que puedo hacer el cambio en alguien más. La Nahuac de Dios No solo se trata de tener las mejores instalaciones, ni los docentes más capacitados. No solo se trata de tener 50 años de experiencia, ni de ser la universidad número uno de Quintana Roo. Se trata de ser alguien, sin dejar de ser tú.